Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cruces, nuestro ciclo de encuentros, de charlas, de diálogos, un espacio abierto de diálogos que venimos desarrollando aquí en Planeta Cabezón. Esta es nuestra cuarta entrega y la verdad es que volvemos a ser reiterativos con el hecho de que estamos agradecidos de poder llevar adelante un ciclo de diálogo, que se valore simplemente el hecho de que dos personas se encuentren a hablar sin mucho más que eso, que haya interlocutores, que haya personas del otro lado atentas a un diálogo en tiempos de inmediatez, en tiempos de contenidos mucho más rápidos. Es algo que valoramos muchísimo y estamos agradecidos de poder hacer. Y aquí en este cuarto encuentro nos damos el gusto de recibir a una persona que podemos decir que es parte de la casa sin lugar a dudas. Así que me doy el gusto de saludar a una amiga de la casa, Laurita Goss. ¿Cómo estás, amigo? Hola, corazón. Amiga de la casa y amiga tuya también. Así es. Amiga en todos los sentidos de la palabra. Así que estoy muy contenta de eso. No, estaba escuchando lo que decías recién y me parece como que me recuerda muchas cosas que me han ocurrido. Como por ejemplo, tener charlas con amigas y decir, uy, este momento es súper radial. ¿Por qué no pude capturar este momento? ¿Por qué esto no pasó en un programa de radio que podamos compartirlo? Claro. Y bueno, quizás ocurra acá. Sí, viste que a veces es como que hay charlas espontáneas que terminan, uno piensa que puede llegar a ser un contenido increíble y a veces el mismo contenido radial a veces es un poco acartonado. Se acartona, claro, porque ya está la tensión que te genera, salir al aire o esa grabación, el rec. Ya te genera algo distinto que hace que las palabras se midan un poquito más. Está siempre mejor. Es el beneficio de la edición, por ejemplo. Totalmente. Hablemos lo que sea, total, después recortamos a ver qué pasa. Totalmente. Si me mando una macana, bueno, la cortamos. Las tijeras a veces son salvadoras. A veces son crueles y a veces son salvadoras. Generalmente son salvadoras, salvo con mis flequillos, que a veces me traicionan. Igual lo tenés bastante bien. Hoy sí. Los flequillos son así, viste, a días que se despiertan más rebeldes. El flequillo, bueno, no me quiero poner a hablar del flequillo, pero un flequillo cortado los primeros tres días no se debe tener en cuenta como algo válido. Después de los tres días se ve. Totalmente. Viste cómo es. Sí. Yo cada vez que salgo del peluquero digo, ¿qué hice? ¿Por qué tomé esa decisión? Y en la semana digo, pero no estaba tan mal. Claro. No sé si eso es parte del acostumbramiento o si realmente hizo un buen trabajo o que se acomodó con los tres días, pero bueno, veremos. Tal cual. Che, Lau, ¿qué te genera venir acá? Hacía un tiempo que no subías al estudio. Hablábamos cuando recién entrabas que estuviste hace poco, el fin de semana por acá, no sé si se puede nombrar tanto el evento, pero que anduviste por acá. Sí, se puede nombrar. Estuve en la Secret Ray, que estuvo acá justamente en la casa, en nuestra casa grande. Y sí, yo siempre soy de la casa. Por más que ahora esté en otro espacio compartiendo, pero soy de la casa y estoy con muchas ganas de volver. Ustedes saben que estoy siempre a punto de volver. Totalmente. Aparte, bueno, ahora hace poco pusimos esta instalación de luces, pero vos viniste acá y fuiste parte del levantar este espacio, básicamente. Sí, humildemente aporté un mínimo, nada más. No fue tan mínimo, no fue tan mínimo. Pero bueno, estamos acá, ya estamos compartiendo y el espacio es de todos y no es de nadie, así que me encanta eso. Siempre me gusta que ocurra así. La cuestión cooperativa, digamos, las cosas cooperativas siempre salen bien, porque pueden seguir inclusive a las personas. Se caen soldados, sale otro, aparece alguien de las tinieblas que no formaba parte de nada y de pronto es parte de la casa como si hubiera estado toda la vida. Totalmente. Es lo bueno de que no haya dueños. Que no haya dueños y sin embargo a todos les parece que son los dueños y el amor siempre está presente. Exactamente. Así es Planeta. Como una forma un poco más sana de apropiarse, ¿no? Apropiarse, sí. Yo diría del modo más amigable que podamos imaginar. En la cooperativa es el modo más amigable de apropiarse de las cosas. Siempre pienso en esas cooperativas, no sé, me viene a la cabeza una cooperativa de pastas muy conocida que de pronto ante una quiebra resurgieron como nada y se pusieron todos a trabajar y entre no saber cómo se manejaba algo se dieron cuenta de que cada uno podía ocupar un rol y a partir de ahí empezaron a generar un proyecto nuevo que ya tiene un montón de aristas y un montón de gente nueva que vino a atravesar eso. Me acuerdo también de mi amigo Yoyo que tiene su cooperativa también que era dueño de un negocio y dijo no, pero no quiero ser dueño de un negocio, quiero tener una cooperativa. Y de pronto compartió ese negocio hermoso, un negocio próspero que cualquier persona a veces al dinero podría decir bueno, me quedo con todo esto que me conviene, pero como es una bella persona mi amigo Yoyo, dijo no, vamos a compartirlo y generó una cooperativa para que todos trabajen y emplea trabas, cosa que me encanta. Así que bueno, siempre la gente que comparte inclusive hasta su propio dinero, hasta lo que tiene, lo material, siempre termina generando mucho amor y eso pasa. Hay una lógica distinta de trabajo en las cooperativas, en las cooperativas que no necesariamente tienen el título formal de cooperativa y en los espacios que se manejan con una lógica cooperativa que también un poco es, aprendamos todos, hacer todo, podemos dividir el trabajo, pero podemos también aprender tareas que tal vez cuando hay una lógica más impuesta desde arriba están más marcados los roles y bueno, tal vez en la experiencia que tenemos acá de Planeta podemos ir cambiando un poco esos roles, aprendiendo, cediendo, lo cual te permite aprender cosas nuevas. Claro, bueno, una de las cosas que tienen las cooperativas que es similar a lo que tienen las pymes, por ejemplo, en que las personas que participan de esos emprendimientos atraviesan por un montón de etapas que yo diría que son casi todas horizontales y no hay tanta verticalidad. Entonces una persona que ocupó, por ejemplo, un puesto de, en un puesto determinado luego ocupa uno que está al lado, aprende todo y cuando se va la persona se va súper nutrida de un montón de cosas que no ocurre cuando hay trabajos que pueden ser muy exigentes pero son una persona que trabaja 20 años en la misma oficina haciendo, redactando el mismo papel. Un poco más estático, digamos. Claro, ¿qué puede aprender? Quizás alguien no sabe nada más que redactar ese papel, ese formulario. No, es otra cosa el trabajo cuando ya se atraviesa por un montón de etapas que te hacen comprender cómo es el negocio. O lo que sea. Totalmente. Más allá de todo. Inclusive, mirá, me pasa a mí en mis propias actividades que he recorrido, digamos, he estado haciendo trabajo, sin embargo, cuando hago otro trabajo que va, digamos, acompasado, va de lado del trabajo que hago yo, digo, ah, para eso hacía esto yo. Porque la persona que está al lado necesita saber esto. Entonces, viste, se comprende todo. Empezás a comprender cómo es tu entorno. Totalmente. Si no te pones en el lugar del otro, posta que no se entiende. Y terminamos también ocupando, por momentos, un rol de enseñar a un otro y, por momentos, un rol de aprender de un otro. Y está bueno que no sean tan estáticos esos lugares de quién es el que enseña, quién es el que aprende. Sí, yo creo que es más lindo aprender siempre. Sí, totalmente. Hasta una maestra, un maestre aprende de sus alumnes todo el tiempo. A mí me pasa cuando miro, cuando... Pero descubro un montón de personas que saben hacer un montón de cosas y me quedo mirándolas para ver cuál es su habilidad, de qué manera lo maneja, cómo se desempeña con las herramientas, con los movimientos que tiene. Me encanta eso. Bueno, está buenísimo. Todo nace a partir de que hablábamos de cooperativas. Totalmente. Bueno, esto es lo que permite también tener un espacio de diálogo sin tanto apuro, ¿no? El poder irse por las ramas. Faltaría un cafecito nada más. Me hubiera encantado tener un cafecito, pero bueno. Tenemos el bar lejos. Tenemos el bar lejos, sí. Lo tenemos que habilitar un poco más. Sí, vamos a poner una cafetera acá. Vamos a poner una cafetera y vamos a ver si conseguimos algún servicio de canjes que nos permite tener un cafecito más. Un cafecito. No pide tanto. Está muy bien. Un cafecito para compartir está muy bien. Claro, claro. Bueno, vamos a ir, si te parece, arrancando un poco por el principio. Te quería preguntar un poco, en tu vida personal, ¿cuáles fueron tus primeros encuentros para con la música? Desde un lado de oyente, ¿no? Desde la infancia. Guay, está muy buena la pregunta. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre me consideré que era DJ. Y cuando digo DJ, digo, siempre pensé relacionarme con la música, pasando música. Luego se me ocurrió con el tiempo producir música. Pero lo que pasó en mi cabeza, digamos, como idea, digamos, desde un comienzo, era el hecho de pasar música. Yo era feliz agarrando un disco y haciéndoselo escuchar a la gente. Y lo hacía de modo muy infantil cuando empecé, porque yo tenía una casetera y ponía canciones que me gustaban para que la escuchara toda mi familia. Y contagiar a las personas con esas emociones que te generan la música era como increíble para mí. Y ahí me empecé a dar cuenta que yo era DJ. Cuando tenía, no sé, seis años, siete años, ocho años, y empezaba a compartir en mi casa la música. Tampoco entendía mucho de música, pero sí había algo que me generaba mucho. Tenía una especie de gusto determinado. Que tal vez no era tanto entenderlo, sino más sentirlo y compartirlo. Exactamente. No tenía tanta forma. De pronto me podía gustar Abba o me podía gustar Pink Floyd. Lo que escuchaba en la radio. Claro, era la radio. Era la radio. Inclusive era muy difícil acceder a la música. Las primeras canciones que yo escuchaba eran canciones que me entraban sin filtro y me parecía todo increíblemente nuevo. Y escuchar programas de radio, porque siempre estuve muy relacionada a la radio, de ser una gran oyente de radio. O sea, tenía, no sé, cinco años, y yo ya recuerdo un montón de programas. Recuerdo conversaciones enteras escuchadas en la radio cuando yo tenía muy poca edad. Y grandes programas que escuchábamos en mi casa, que escuchaban mi abuela, mi mamá, mi papá, escuchaban radio, y yo estaba ahí atrás escuchando. Y mi relación con la música, en primera instancia, fue con la radio. Y escuchar esas canciones, que en ese momento yo era muy pequeño, estoy hablando de década del 70, yo nací en el 73, ya en los 70 ya estaba escuchando música, escuchaba de pronto Beatles, Pink Floyd, escuchaba Abba, escuchaba la música disco que empezaba a salir, y yo era feliz escuchando. Y empecé a entender que había unas cosas que tenía, que había un estilo de música, y que había otro estilo de música, y otro, que estaba gente que cantaba en castellano, y gente que cantaba en otro idioma, y yo empecé a involucrar un poquitito, y a escuchar, y a notar. Yo lo que hacía, como no tenía posibilidad de grabarlas, a las canciones, no tenía, no, no, tuve recién en el 81, 82, que podía grabar, tenía una mini casetera, que era mono inclusive, era malísima, pero era muy útil también, porque fue la primera, y empecé a grabar canciones de la radio, miento, porque la primera casetera que tenía, no la podía grabar de la radio, digamos, in situ, desde la misma frecuencia de la radio, lo tenía que grabar, desde acercándome a un parlante de la radio. Acercando un parlante con la... Las primeras canciones que grabé, acercaba a la grabadora de música, y se escuchaba horrible, pero yo podía disfrutar. Y me armaba unas antologías totalmente diabólicas, porque tenía temas de distintas, de distintos géneros, todos mezclados con voces de locutores, con cosas así, bueno. Los locutores entraban a mitad de la canción. Entraban a mitad de la canción, o había copetes que caían en el medio de la canción, y bueno. Hasta que un día, determinado después de escuchar mucha música, me generaba mucho la idea de la discoteca, porque empecé a entender la discoteca de verla en películas. Claro. Dije, hay lugares donde se baila. Donde la gente se encuentra a bailar. A bailar. Y sin embargo, yo no soy una gran bailarina, siempre me atrajo mucho bailar. Y aparte, muchas de las músicas que nombrás, es música fuertemente bailable. Sí, porque me gusta mucho el ritmo, y me gusta mucho que genere la explosión en las personas, y que la gente le den ganas de moverse. Claro. Si una canción te dan ganas de moverte, es porque ahí está pasando algo especial con esa música. Claro. Entonces, empecé a entender que había lugares que eran justamente dedicados para que las personas empiecen a bailar, y mi mamá, que se había separado por esos tiempos, tuvo como un rejuvenecer, y decidió empezar a salir a bailar con sus amigas, y yo empecé a entender que mi mamá se iba a bailar. Y yo le preguntaba, ¿qué vas a hacer? Me voy a bailar. Decía. Y eso era muy hermoso para mí, porque yo me imaginaba un mundo increíble. Y de ver Fiebre de Sábado por la noche, y saber que ella iba a bailar, yo digo, va Fiebre de Sábado por la noche. Va ahí. Va a bailar con John Taravolta. Claro, va a bailar con John Taravolta. Me parecía que era posible hacer. Así que creo que ahí me empecé a dar cuenta que había algo que me interpelaba, que era la música de baile, y después eso llevó a un proceso hasta que entendí. Cuando lo entendí realmente, que empecé a escuchar en la radio, canciones mezcladas. Digo, había una canción que sonaba de una manera, con un golpe determinado, y de pronto aparecía otra canción desde abajo, sin que vos te des cuenta de que venía otra. Y en un momento habían cambiado las canciones. Claro, y no te habías dado cuenta. Y casi no me había dado cuenta. Y ahí dije, bueno, acá hay alguien haciendo esto. Quiero hacer esto. Entonces dije, ¿cómo se hace esto? Y fue muy de a poquito. Yo vivía en un barrio y no salía mucho a los lugares del centro. Nací en Palmegraneros, luego me mudé muy chica del 7 de septiembre, y ahí empecé ya, digamos, con la música. Y bueno, empecé a descubrir que había discos, que la música no estaba solo en cassettes, sino venían discos. Y que los discos eran más generosos en cuanto a la estética y a lo que visualmente aportaban. Sin embargo, el cassette me gustaba mucho y la música se podía tocar. Eso generó mucho en mí y ahí decidí empezar a comprarme algunas cosas y de pronto me compré mi primer cassette. Mi primer cassette fue un cassette. ¿Te acordás cuál fue ese primer cassette? Sí, era un cassette variado que se llamaba 14 Top Hits del año 1983. Yo tenía 10 años. Y en realidad se lo canjeé, no me lo compré, se lo canjeé a un compañero de la escuela por alguna cosa que no... Supongo que habrá tenido valor para él. Así que... Y bueno, empecé a compartir la música. Empecé a escuchar ese mismo cassette durante un montón de horas, todo el tiempo, hasta que los rompía de tanto escucharlos. Y luego lo usabas para grabar otras cosas. Y así me fui enganchando con la música hasta que un día... Tampoco, sin salir mucho, porque yo realmente era bastante pobre, entonces no podíamos salir. No conocía lugares así. Yo ya tendría 14 años y nunca había ido a bailar. Y de pronto organizan ahí en mi barrio una especie de... En un salón, una especie de baile. Y... Como en un club. Como en un club. Era exactamente un club. Ahí va. Era un centro de jubilados. Era un centro de jubilados que lo alquilaban. Y de pronto unos DJ, porque eran varios, ponían música ahí y se hacía como una especie de discoteca. Y cuando... Ya cuando llegué a la puerta y escuché que la música estaba increíblemente fuerte, ya sabía que existía. Ya tenía idea de cómo era, ¿no? Pero no había ido nunca. No había ido nunca. Entonces entré y cuando entré vi todas las luces, un sonido que me despeinaba y algo que ya conté en otra oportunidad. El DJ tenía una visera con una lucecita que iba a venir como del auto fantástico y dije, no, ya está. Quiero ser DJ. Yo quiero ser como ese DJ. Así que a partir de ese momento me decidí a poner música y lo tuve como una meta. Y bueno, finalmente lo logré. Toda esa historia para contarlo, pero... Así llegaste. Desde el momento en el que empezaste a entender que en la radio había alguien que tomaba las canciones y las mezclaba y hacía un trabajo hasta el momento en el que fuiste a una fiesta y viste al maestro de conferencias. Exactamente. Y me parecía increíble y las mezclas y todo eso. Y como casi todo de lo que me gusta en mi vida dije, esto lo quiero aprender. Claro. Y bueno, fue así que ya tenía mi primer trabajo porque yo ya trabajaba en un negocio de la familia y tenía mi dinero y empecé a comprar discos y después me compré equipos. En ese momento ser DJ generaba que una persona tenga no solamente que tocar sino tener los equipos para tocar. Claro, los equipos y los discos. Y los discos para tocar. Así que me empecé a comprar discos y empecé a tocar música y empecé justamente a aprender. Claro. Empezaste experimentando en tu casa compartiéndosela a amigos. Sí, pero eso se transformó en una obsesión total. Claro. Y empecé no solamente a comprar discos sino a trabajar literalmente a trabajar para aprender a mezclar. Claro. Durante muchas horas por día en mi casa todo el tiempo mezclando como mi hobby preferido. Claro. O sea, lo único que hacía era comprar discos. Claro. Laburabas del oficio que tenías en aquel entonces para eso. ¿En qué laburabas en esa época? Flohería. La flohería era el negocio de la familia. Sí, el negocio de la familia era una flohería que estaba en el cementerio de Salvador. Ahí va. Sí. Y bueno, yo vendía en la flohería o vendía como una canasta en la esquina. Iba a otros lugares así vendiendo con la canasta y hasta que en un momento determinado realmente había logrado ser buena. Claro. Lo había logrado. Así que yo siempre digo que yo sé más o menos desde el mismo momento que quería ser travesti y que quería ser DJ. Eso lo supe más o menos a los 5 o 6 años. Ahí va. Lo entendí bien. Así que bueno, por ahí fue mi camino. Hasta que después apareció algo increíble que fue la música electrónica. Ahí va. Los primeros sonidos de la música que ahí me di cuenta digo bueno esto sí esto sí va el New Beat es lo primero que a mí me generó algo conmovedor que dije no, esto es frío esto es enigmático esto la música New Beat nace en países como Bélgica como Alemania en donde había distintos discos de música electrónica que se empezaron a pasar más despacio se empezaron a pasar con una cadencia más ralentizada y eso generaba como un clima brumoso en las discotecas como una lógica así como de que algo va a ocurrir siempre que siempre está por pasar algo algo espectacular y ahí empecé a entender que lo mío iba mucho por la música electrónica y que era un sonido nuevo en ese momento que dije bueno acá pasa algo ¿en qué año estamos hablando más o menos? 88 88 claro acá en Argentina todavía recién empezaba a llegar algo si bien bueno ya había calado un poco hondo la música disco ya había llegado un poco el New Wave y algunas cuestiones pop de los 80 pero todavía no había llegado la electrónica como tal exactamente la música electrónica por ejemplo lo que yo escuchaba no era House de Chicago porque no había llegado el House de Chicago había llegado la música New Beat que era lo que se escuchaba en Europa y que era bastante comercial se vendían muchos discos y eso llegaba en forma de ni siquiera bueno obviamente Maxi Maxi Single en vinilo pero llegaban variados en vinilo que bueno compraba esos variados que les llamábamos parches en ese momento nos compramos esos discos digo los compramos porque ya me había hecho amiga ya tenías un círculo de gente que estaba en esa de mucha gente viste que que compartía eso que le gustaba la música muchos DJ así que bueno empecé a a escuchar mucho esos discos y lo empecé a pasar y en las discotecas en las fiestas si bien todavía no ponía música en las discotecas y en las fiestas digamos lo que se escuchaba era era en gran parte de la noche era ese sonido electrónico primogénico digamos en sus que en sus inicios iban a decir cómo iban a ser la década siguiente esto hasta el año 93 94 en donde ya empecé a entender que había otra música que se había generado que era la música house que empezaba ya a recorrer todos los lugares del mundo y que nació en Estados Unidos claro ahí estamos bueno empezando a hablar de principios de los 90 más o menos 20 años ay tenía 20 años 20 añitos y empezar a cruzarte con con una escena nueva una escena súper emergente cómo era la escena de la música electrónica en Rosario quiénes eran los referentes cuáles eran los espacios dónde pasaba los espacios primeramente fueron yo diría que algunos pocos algunos bares en donde por momento se pasaba música electrónica estoy hablando en principio de los 90 93 92 93 que eran bares y algunas discotecas como luego fue el reino por ejemplo en donde había gran parte de la noche en que se pasaba música electrónica y aparte de otro ritmo como por ejemplo en ese momento se podía combinar música electrónica con música con música de los 80 entonces había como una mixtura ahí interesante para poder trabajar digamos desde desde la figura del DJ como artista se podía hacer mezcla interesante no era solo poner discos y así empezó a cambiar la música hasta que en el 95 ya empezó decididamente para mí lo que fue bueno decir empiezo a comprar discos y me empiezo a dedicar solamente a música electrónica y a poner música en after en esos momentos empezaron los after acá en Rosario y todo empezó a cambiar y todo empezó a cambiar y ya directamente me dediqué salvo algunas cuestiones algunas fiestas que he tenido que hacer pero básicamente me he dedicado a música electrónica desde esos años así que muchos años tocando música electrónica hasta que llegamos a estos días que ya prácticamente digamos la música electrónica es popular sí totalmente porque no lo era completamente masivo en ese momento era algo super underground algo que pasaba en lugares muy específicos de nicho totalmente ¿no? sí sí de nicho y también duraba poco tiempo porque los boliches tenían una fecha de caducidad muy cercana claro ya estamos hablando de una época de un comienzo de crisis también claro se agotaba enseguida los lugares iban de acá para allá y bueno se iba atravesando a partir de todo eso pero la vocación de DJ siempre la tuve siempre trabajando siempre bien y siempre digamos con expectativas artísticas siempre intenté hacer algo interesante desde los discos y siempre con la mente puesta en que lo que yo hacía para mí era era un arte super importante no te olvides que yo pude ver de primera mano como les DJ éramos personas que estaban en un lugar escondido en una discoteca hasta que se fueron transformando en figuras importantes de la noche eso yo lo vi todo lo vi entero digamos ni siquiera en discotecas importantes de la década del 70 la figura del DJ era importante estaba ahí podía ser cualquiera nadie sabía su nombre claro y luego no pudimos demostrar de que elegir música es un arte complejo digamos siempre digo que fue muy desigual la pelea o el intercambio de palabras entre Papo y DJ creo que fue muy desigual que no se supo defender bien DJ a quien admiro mucho no fue el referente que mejor pudo que mejor pudo defender claro que estaba muy equivocado claro que estaba muy equivocado se puede ser una persona super talentosa y no tocar la guitarra y tocar otros instrumentos como por ejemplo lo que tocamos de DJ como que iba a ir a otro lado pero trajiste esta conversación que la verdad que marcó un hito para la historia de la música electrónica en Argentina y como sentís que tal vez retrasó un poco el avance de una escena o que en cierta forma marcó negativamente para mucha gente una escena esa conversación que tuvieron Papo y deró yo pienso que bueno como te repito fue desigual pero digamos que creo que pocas personas no pudieron entender que se trataba de eso creo que si vos escuchabas música electrónica cuando digo música escuchar música electrónica digo escuchar a Pink Floyd claro en la década del 70 digamos hacía música ciertamente electrónica tenía mucho que ver con la el rock tiene mucho que ver con lo electrónico lo que pasa es que se puede ser viste Charly García Cerati ya estaban haciendo cosas que se misturaban completamente o sea como teclado entendés música electrónica claro lo combinás se hacen un montón de cosas creo que en ese sentido no sé si retrasó pero si te puedo decir que la gente que tenía un argumento válido como para decir bueno esto es una porquería vieron que hay muchas personas tenés que decirle como son las cosas o utilizan un argumento determinado para explicarte algo en lo que ni siquiera se pusieron a evaluar digamos gente que ha escuchado música electrónica toda su vida pero que dice ah no pero la música electrónica eso ya no ocurre más por suerte no ya quedó muy claro que la música electrónica forma parte del rock te lo digo yo que soy fanática del rock que he escuchado casi todas las bandas de rock me gustan un montonazo y escucho todo el tiempo rock de hecho casi no escucho otra cosa que rock y sin embargo todo el tiempo soy muy fan del rock y todas sus variantes digamos así que si no creo que yo ese intercambio de palabras quedó anacrónico ya fue ya está si totalmente y entonces un poco vos viste nacer y emerger la movida electrónica rosarina y bueno hay algunas personas que hoy por hoy siguen estando en la movida que tal vez estuvieron en esos primeros años pienso en gente como Ale Beresi pienso en gente como Mariano como Guilla de Caminos vos ya tenías vínculo con ellos en aquellos años si lo que pasa es que yo dejé de tocar durante un tiempo largo ahí va y ellos empezaban justo cuando yo hice un impasse en mi carrera y dejé de tocar creo que yo digo que hice un impasse en mi carrera para para decidir ciertas cosas que tenía que hacer yo había cuando una persona no puede ejercer su derecho a la identidad de género por distintas razones quizás no porque me obligaron explícitamente porque se te puede influenciar para que no lo hagas yo no no era una persona trans en ese momento y todo todo era feo para mí inclusive hasta tocar entonces decidí alejarme de la música aposta me alejé de la música y fueron justo los años que empezaban a tocar que son un poco más chicos que yo los referentes anteriores son Tomás Caturla un poco Franco Cinelli que es un poco más grande que empezaba ya en la década del 90 95 ya estaba tocando y un montón de DJs de esos momentos Nico Pullman bueno había un montón de DJs geniales con eso sí compartiste ambiente sí claro que sí compartí ambiente y aparte eran precursores viste Tomí Caturla que justamente toco dentro de poco con Tomás Caturla así que había un montón de DJs importantes que luego siguieron algunos han quedado en el camino otros se han ido a vivir a otras partes del mundo pero sí una escena bastante vigente en Rosario y los que vinieron después bueno son los referentes de esa segunda camada le digo segunda camada porque tienen 10 años menos que yo son justamente Guile Mariano o el mismo Ale Beresi tú tenés amigues claro por eso un amigo con lo que compartís y escenas eventos y hasta creación sí claro que sí sí de hecho hemos hecho canciones así que bueno muy contenta por formar parte de esto y por haber vuelto claro porque en un momento yo dije no pongo nunca más música inclusive se había hecho algo medio raro porque yo conocí a mi pareja posterior a haber dejado de poner música y yo le decía todos esos discos que tenés ahí imaginate una colección de vinilos muy grande todos esos discos raros extraños eran discos de qué sé yo de ACDC cualquiera que compra sus discos de Charlie no eran discos todos raros tapa blanca todos con cosas distintas todos con música que no se sabía qué era como sabés que hay ahí adentro claro como sabés y lo poné y sonaba todo raro bueno le digo mirá yo yo los usaba para poner música era DJ viste era DJ hasta que de pronto un día ya con mi condición de género ya totalmente aceptada y llevaba adelante yo dije bueno ahora hay lugar en Laurita para 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 volver para reencontrarse con esto sí y me reencontré y desde ahí soy la persona más feliz del mundo nunca más lo voy a dejar salvo que me deje a mí así que igual siempre fantaseo un poquito con con retirarme con el retiro sí con el retiro creo que porque tengo ganas de hacer una noche que diga adiós a mí irme para siempre no volver nunca más creo que la gente lo agradecería también si me retiro pero bueno te llevo un poquito más atrás porque decís que hubo un momento en el cual no no habías asumido no habías terminado de decidir tu transición de género y que en ese momento decidiste alejarte de la música pero también te he escuchado nombrar el hecho de que tus primeros tus primeras transiciones de género empezaron como dentro de una perfo ¿no? sí en tocando sí exactamente en esos momentos había empezaron los afters y los after eran como lugares increíbles y la música electrónica la combinación porque el after empezó de la mano de la música electrónica y esa combinación como que generaba un espacio muy propicio para las cuestiones de género para llevar adelante todas las todos los desafíos personales de las personas sean sexuales y asumir esas condiciones eran lugares increíbles de pronto de pronto los primeros lugares que vi a dos pibes chapando o a una piba trans como iniciándose o yo misma empezando a poner música dije bueno acá está el lugar digamos que está el lugar propicio para hacer bueno me he visto de chica y empiezo por acá y de hecho fue increíble fue increíble posta porque a veces las personas necesitamos ir coqueteando con distintas situaciones para darnos cuenta de que es lo que queremos si por ahí es muy difícil de hacerse trans aunque parezca una pavada te estoy hablando de otra época totalmente en que no era como ahora que menos mal que tenemos la gran suerte de que habrá una nena quiere salir a la calle y está todo bien pero había un momento que no estaba todo bien que te cagaban a palo que era difícil y en el ámbito de la noche se podía un lugar seguro si exactamente imaginate para una persona que tenía cosas muy encontradas sensaciones muy encontradas porque en mi caso ser travesti no era que me gusten los pibes claro entonces ya ni siquiera yo sabía que era entonces necesitaba que alguien me lo explique todavía no había nadie que me lo pudiese explicar pero cuando apareció internet a partir de ahí pude empezar a buscar que alguien me explique que era y tuve la necesidad de que alguien me explique y me di cuenta che pero hay personas trans hay mujeres trans que le gustan otras mujeres claro porque te tienen que gustar los pibes no necesariamente la identidad de género va de la mano con cierto deseo sexual en concreto exactamente funciona así pero posta necesitaba descubrirlo y lo descubrí y bueno fueron esas escapadas de noche en que yo podía ir con mi novia de ese momento a poner música vestida de chica y yo ya entendía que iba a ser por ahí claro yo lo entendí perfecto ahí estamos hablando del de los 90 estamos hablando de los 90 mediados de los 90 y en que lugar se daban estos after eran casas había uno que justamente lo empecé yo que se llamaba Puerto Brest que eran bares que en un momento determinado de la noche no había tanta presión digamos para clausurar lugares para cerrarlos se podía hacer unos intercambios ahí entre comillas viste para que todo quedara ahí tranco con los vecinos con la policía para que nada más charlable más charlable entonces no pasaba nada y se llevan adelante todo ese tipo de eventos eran un montón de bares algunos ni siquiera tenían nombre nombre al menos que yo me recuerde pero un montón de lugares pero estoy hablando que había un momento que había como siempre había un after un after donde ocurrían las mejores cosas acá en el centro siempre pasaba eso sabía el que ya había hurgueteado un poco ya sabía que tal noche había tal after donde iban a suceder las cosas claro que sí porque aparte como vos sabés bien es una cuestión de nicho era la música electrónica y éramos 30 personas que íbamos a bailar no eran mucho más que esas personas no eran pasivos no y de pronto había mucha gente de barrilete que caía porque caía porque viste era lo mismo era lo mismo y así bueno después pude compartir muchas cosas compartí con DJ que venían de Buenos Aires me recuerdo no sé DJ Trincado o Carla Tintoré que venían de Buenos Aires a tocar o Diego Roca que eran buenos DJs de Buenos Aires que venían a tocar y Carlos Alfonsín geniales que venían a tocar y bueno y ahí aprendí a compartir claro pero estamos todos aprendiendo sobre todo los pioneros claro y hay algo que me parece súper interesante que nombrás que lo noto que lo nombrás que sucedió acá en los 90 con la movida electrónica y cierto espacio seguro para la comunidad LGBT que también sucedió unos no sé 20 años antes en las discotecas en Europa no sé recuerdo notas que he visto de George O'Moroder hablando de cuando él empezó a tocar en discotecas en los 70 en Alemania y que ya empezaba a ser un lugar seguro la explosión de I Feel Love y había algo que llegó un poco tarde acá pero que llegó de la misma manera que tenía que ver con la escena de la música electrónica acompañando también en cierta manera al colectivo LGBT sí exacto y como decís vos tal cual o sea ocurrió lo mismo 20 años después con otra música pero pero viste las dos músicas bastante electrónicas pero pero ocurrió digamos atemporalmente y creo que sí que es efectivamente así que la música pudo cobijar a las diversidades para que se pudieran encontrar y eso lo generó mucho la música electrónica claro ahora putos trolas trolos hay por todos lados pero en ese momento ahí era el lugar vos los encontrabas y ahí estaba permitido posta que estaba permitido es que era ese lugar donde estaba permitido claro donde estaba permitido nadie veía nada mal y que era genial inclusive era parte del mobiliario tener un puto ahí era hermoso me encanta me encanta me han ocurrido las mejores noches de mi vida las mejores noches que he pasado en mi vida han ocurrido ahí claro en esos en esos after hours de la década del 90 y vos nombrabas esto de 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 que empezó como una especie de perfo cuando vos tocabas el poder vestirte de mujer sí pero vos ya venías con o sea la identidad de género ya estaba en debate en vos sí estaba en debate lo nombraste chica sí exactamente de hecho yo lo único que hacía era postergarlo claro digamos yo lo postergaba decía bueno ahora no pero pero así posta dentro de mi cabeza era eso cuando pueda el año que viene empiezo el año y soy travesti y siempre pasaban cosas o siempre me animaba por algo y la familia y la presión y las expectativas porque también puesto en otro contexto la expectativa de una familia de la década del 90 en mi era distinta que la que eran otras expectativas porque la gente en su imaginario pensaba que no era una cosa deseable de que un pibe de pronto se haga travesti no era algo que les pasaba por su cabeza pero bueno no se podían dar cuenta así que buenamente ha ocurrido que ahora las familias tienen más aceptado de que es algo hermoso digamos que una persona no tenga que frenar su sentimiento su identidad de género o sus deseos sexuales que no tenga que ocultarlo eso es un lo mejor lo mejor de lo mejor de lo mejor de la juventud que no le piden permiso a un viejo choto para decirle mirá che soy puto no le tienen que pedir permiso a nadie eso está re bien ¿y qué era lo que lo que te detenía a no te digo a tomar una decisión porque la decisión por lo que me decía ya estaba tomada simplemente era el el no poder hacerlo ¿qué era lo que te detenía en aquel entonces? y era algo que en cierta forma lo hacías en escena y quedaba ahí porque quedaba ahí exacto sí fallaron a mi familia fallaron a tu familia sí, sí yo sentía que le iba a fallar es terrible lo que digo pero es fuertísimo también si ponen expectativas en vos y tenían pero posta tenían otras ideas tenían otras y querían que sea otra cosa y es muy difícil es fácil pensar pero bueno vos otra vez travesti llevó algo adelante sí, es muy fácil decirlo es fácil decirlo pero en el contexto que vivía yo con las presiones las cargas familiares que tenía yo yo tuve que esperar hasta que se muriera mi mamá para ser travesti así que lamento decirlo pero tuvo que ser así me costó pero bueno lo logré después ¿qué va a ser? yo sé que ahora me está viviendo claro ¿y te ves feliz? obvio y hoy está contenta ella también aparte me pasa algo terrible pero algo terrible terrible pero lindo a la vez que por ahí me veo en unas fotos yo ahora tengo la edad que que soy un poco más grande pero más o menos la edad que tenía mi mamá como falleció y y soy parecida a ella entonces es rarísimo así que un saludo para mi mamá que está ahí arriba y nombrabas esto de que bueno hubo un momento en el cual dejaste de hacer música tuviste un parate también por el hecho de sentir que había cosas que si vos no podés hacer esa transición de género no tenían sentido no, nada tenía sentido bueno eso es una sensación muy fea que tienen las personas que tienen disforia de género que es que no pueden afrontar una vida con libertad no pueden afrontarla con felicidad porque no pueden llevar adelante ese deseo y eso es sumamente triste es una de las cosas más terribles que hay por eso a veces son tan ofensivas las palabras de muchas personas que no entienden como es la diversidad de género que no saben porque no no tienen la experiencia ni lo van a entender nunca porque no la tienen ni la intención ni la intención dicen no, no pero si naciste de un pibe sos un pibe vos podés creer que yo te llame como vos quieras pero vos sos un pibe eso es ofensivo ofensivo así que hay un telefonito para las personas que piensan eso que entiendan un poquitito más como es la cosa entonces hubo un momento en el cual vos decís que venías pateándola posponiendo y hubo un momento en que hubo un día que dijiste chao ya está sí, lo que pasa que ese día fue cuando yo hubo un día sí, hubo un día hubo un día fue una noche increíble fue ese día porque ese día no pude dormir esa noche no pude dormir yo ya lo había decidido el día anterior y dije bueno más si mañana me hago otra bestia y ya fue igual no fue así porque no es que me agarré un día y dije bueno al otro día chao arranco me pongo no sé una peluca yo soy pelocorto y soy trans yo ya tenía hijos yo tenía hijos tenía una familia conformada ya una familia mía y tuve que reunirles y hablarles y decirles mire ellas fueron las primeras personas con las que lo hablás sí la primera la primera fue Karina a la que le dije mi compañera le dije mira me está pasando esto 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 no el primero fue una amiga dos amigues que le dije que iba a hacer esto bueno después mi pareja que le dije que 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 iba a llevar eso adelante claramente no entendió en el momento se asustó lloramos juntas como que pasaron un montón de cosas y después más o menos lo pude llevar adelante después se lo informé a la otra parte de mi familia y después después arranqué de a poco con eso con eso es tan difícil ¿no? porque pasaron un montón de cosas inclusive yo siempre digo que hay gente hay gente que me conoce de toda la vida que todavía no se da cuenta que soy travesti es muy raro pero yo me di cuenta que me siguen tratando como que no entienden viste gente grande viste que me mira ahí en el barrio y que no sé no sé deben decir en su cabeza pete rockero o algo de eso y no entienden que soy una traba bueno les informo se lo digo por acá soy travesti perdón Laurita entonces hubo primero un hablarlo con la familia y contas por ejemplo tu laburo ¿de qué trabajabas en ese momento? no yo siempre tuve negocio particular digamos bicicletería ahora no ahora tengo un trabajo en relación de dependencia trabajo en una empresa de movilidad sustentable justamente así que aparte de ser DJ profesional porque soy DJ profesional tengo un trabajo digamos también como ocupo gran parte de la semana y estoy muy bien en mi trabajo también un trabajo muy genial porque me tomaron siendo una persona trans no tuve que explicar nada ya sabían que era travesti y no se fijaron para nada en eso sino todo lo contrario aceptaron los saberes si inclusive no lo tenían bien claro al principio pero bueno pudieron entender que yo soy una persona que laboralmente tengo cosas para dar y tengo una buena situación laboral tengo suerte de eso así que bueno sigo atravesando mis días con esa mezcolanza entre proyectos musicales y trabajo digamos en la semana con otras cosas claro che y hubo algo en en esa decisión tuvo algo que ver la militancia del colectivo LGBT vos tuviste una cercanía con el colectivo la empezaste a tener después con las marchas la empecé a tener después la empecé a tener después de hecho creo que cuando yo decidí ser trans creo que me abrieron los brazos vení 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 con nosotras te abrazamos y encontré muchas amigas muchas amigas travestis muchos amigas putes putos travestis trabas tortas y toda la colectividad que está ahí acompañándome siempre fue a partir de que vos tomaste esa decisión que te sentaste te abrían esa puerta sí claro que sí y me encontré con un mundo hermoso lleno de de gente que participa en cosas muy humanas todo el tiempo compartiendo y en lugares increíbles y fue ahí en esos lugares que retomé mi actividad como DJ es increíble porque vos vas nombrando las cosas que te quiero preguntar las vas nombrando antes de que antes que vos las pregunte bueno porque me doy cuenta muy bien en fórmula preguntándose sí empecé a a reinicié mi actividad como DJ en el bar del Diablito empecé a tocar y también en Orgulloso Itinerante ahí empecé a tocar y ya la gente empezó a reconocer che esta travesti mira DJ vemos que vos retomaste la actividad como DJ más o menos unos 20 años después sí 20 años después de haberla dejado de haberla dejado sí igualmente o sea no me costó nada claro no me costó nada ya el conocimiento estaba dentro tú ya estaba dentro mío ya sabía todo como aprender a andar en bicicleta puede ser 20 años pero cuando la volví a agarrar claro que sí bueno pero tengo que decir de que me quedaron mucha gente en esos 20 años en que no trabajé como DJ me quedó mucha relación con gente del mundo DJ y he hecho trabajos en discotecas he ido a tocar pero en otro formato digamos he ido a tocar en discotecas digamos no intervenía tanto la parte artística pero toqué en muchos lugares en estos 20 años claro todo tipo de música y bueno pero no ni siquiera lo menciono porque no era lo que a mí me gusta que todo el mundo sabe que es tocar música electrónica claro iba era como una propuesta simplemente laboral solo laboral era como un trabajo de oficina claro lo mismo pero iba a poner música a la noche a la noche trabajo de oficina de zonas sí 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 bueno y después retomé mi actividad como DJ ya digamos ya en ese retomar ya intervenía mucho de lo artístico porque yo dije bueno quiero ponerle mi impronta voy a tocar bueno tiene que ser como a mí me gusta digamos no a mí no se me pide tema yo elijo las canciones digamos vení a tocar pero necesito que pongas esto no 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 existe conmigo y está muy bien yo pongo esto y bueno generalmente la pasamos bien cuando tocamos y cuando bailamos toda la gente y siempre pienso digamos que mi propuesta de DJ está muy íntimamente relacionada con la gente que baila digamos no es que es independiente yo no estoy en una cápsula tocando música y me es escucha hablar de esto que a vos no te gusta estar no sé por ejemplo en una tarima arriba si no te gusta estar a la altura de la gente no no sentirla exacto sufro mucho sufro mucho cuando estoy lejos de la gente para mí una fiesta ideal es estar tocando en el medio y toda la gente alrededor ese formato es hermoso es el bailo rum es lo más lindo que hay eso me gusta así que la puede interpretar mejor lo que está sintiendo la gente pero claro bailar con la gente o sea yo pongo una canción y me pongo a bailar con la gente es muy hermoso eso lo disfruto un montón así que ocurre eso ocurre eso con 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 lo que me gusta claro hay dos cosas que me parecen interesantes de tu vuelta a ser DJ una tiene que ver que lo nombraste muy claro que tuvo que ver esa reinserción por el lado de movidas que tenían que ver con el colectivo como el orgulloso detenerante por ejemplo por ejemplo hermosas fiestas que se hacían a la área libre que eran increíbles se tomaban plazas se hacían eventos en donde intervenían muchas actividades artísticas siempre desde una temática LGBT y bueno en fin viste siempre avanzando siempre avanzando a través de eso hasta que un día una amiga mía Juanpa me dijo che querés tocar que como bueno si bueno arrancamos ahí siempre recuerdo eso y siempre recuerdo me tuvieron me tuvieron fe y también la gente del MOOC la gente del MOOC también me convocó choque en bici me convocó para hacer una fiscita me acuerdo y estuvo muy buena también mira prácticamente sin conocerme porque no sabían quién era yo cómo tocaba ni nada de eso pero bueno lo logramos si un poco recuerdo ahora vamos a ir a eso recuerdo la primera vez que te vi fue por ese lado pero te quiero primero llevar a otro lado que es vos fuiste parte de una escena súper emergente en los 90 y cuando volviste a tocar ya estamos hablando de una escena completamente masiva completamente mainstream que ya había tenido sus grandes oleadas en los 2000 que ya había tenido las creamfields que fue la nokia tunes y un montón de cosas que pasaron por los 2000 y que ya tenía muertos encima ya tenía muertos encima quilombo muchas falompas ya la gente la estigmatizó totalmente ya se estigmatizó y dejó de ser estigmatizado y volvió a ser estigmatizada se pasó de moda luego volvió a ir pero se puede descubrir un lugar así a partir de ese momento pero si lo que puedo decir es que en todo ese proceso en todo lo que pasó siempre la música se puede rescatar digamos con lo positivo de la música y la gente con ganas de compartir una noche digamos de baile porque más allá más allá de la música más allá sea de lo electrónico o no creo que la idea de compartir ese intercambio energético en una pista de baile creo que sobrepuso a todo porque ha sabido mantenerse en el tiempo todas las personas nos gusta bailar ponerle una canción a una criatura de tres años y lo primero que atina es a moverse es entender qué es el baile entonces imagínate qué tan qué tan importante es para el ser humano totalmente bueno y hablabas de que también hubo un acercamiento con el MU yo me acuerdo la primera vez que te vi Lau fue en una fecha de acá la tienen en Scalabrini sí fue el primer encuentro que en el cual te vi que me acuerdo que fue un fiestón increíble había muchos condimentos importantes que es la pospandemia el tomar un espacio público toda la gente que fue toda la gente que fue en un lugar oculto mucha gente te conoció esa noche mucha gente me conoció esa noche y creo que a partir de ahí empecé de nuevo porque ya empecé tímidamente ya había empezado después de eso te empecé a ver mucho más seguido claro después de eso empecé a tocar más decididamente porque en realidad yo dije no voy a empezar a tocar de nuevo pero tan solo para para jugar algo artístico para hacer un juego artístico digamos no empezar a ser DJ profesional de nuevo y sin embargo todo empezó a encajar y y algunas propuestas vinieron y de pronto me encontré con que podía hacer un ciclo en Feuwer que terminó siendo el ciclo es todo bastante reciente entonces sí 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 el retomar de la actividad para mí fue fue bastante reciente digamos en modo bailable estaba tocando así en bares así con una lógica digamos de musicalización y luego empecé a tocar de nuevo ya para para bailar que es lo que más me gusta y bueno por un lado hablábamos de esto de que cuando volviste hubo una masividad muy grande en allá había una masividad en la música electrónica y volvemos un poco a esto de cómo el movimiento de la música electrónica en algunas cosas ha acompañado el colectivo y el movimiento LGBT hubo una masividad mucho más grande en en cuanto a la lucha del movimiento LGBT en los últimos 10 15 años ¿no? sí claro que sí claro que sí no no eso se ha transformado totalmente creo que a partir de 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 15 años para adelante para acá y ya la calle se ha llenado de los colores LGBT que coincide un poco con con tu decisión ese tiempo más o menos claro que sí porque eso siempre me 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 ayudó a darme cuenta de que no pará mirá tantas personas marchando pará viste tartan personas en la calle yo a veces me siento muy muy orgullosa de ser una persona de la comunidad cuando voy caminando por la calle y veo dos pibas de la mano dos pibes de la mano dos personas grandes de la mano y me pasó algo increíble en la última en la última marcha en la última marcha sí que justamente toqué me encontré una vecina de frente de mi casa mira y le digo hola ¿qué tal? digo qué bueno que esté acá me dice sí vengo a acompañar a mi ex ex esposo que ahora es gay es increíble Dios qué acto de amor o sea una ex esposa acompañando a que era su marido que tomó un camino distinto que vaya a saber qué pasó con ella pero acompañándose ahí fue muy hermoso creo que nunca había algo así cómo ese deseo de acompañar a una persona que querés va por sobre un montón de cosas hasta por el no sé ya estamos hablando sin saber pero por hasta el mismo dolor que puede llegar a implicar el finalizar algo claro ese duelo ese duelo totalmente que pasó en mi caso digamos el duelo de mi pareja que dijo bueno pero y qué pasa con la persona que conocía y sin embargo dijo bueno sigamos con esto adelante qué acto de amor totalmente el duelo de mis hijes que de pronto no veía más esa persona y ahora ven a otra persona porque no deja de digamos sé que soy la misma persona pero no deja de ser importante cómo te relacionás con el mundo exterior y tu identidad de género es algo importante así que bueno muy contenta por eso porque gran parte de mi entorno en cuanto a las amistades y mi familia me bancaron y siguieron conmigo y pudieron ayudar a que yo ahora sea feliz que eso pero posta yo soy feliz feliz gracias a eso igualmente estamos estamos en un momento de bastante intranquilidad en cuanto a lo general a lo que abarca la situación del país y sobre todo en otros derechos siempre un poquito de miedo por esa cuestión digamos tengo miedo que se avance sobre los derechos ya conquistados así que esperemos que no nos afecte hay una sensación de peligro en el colectivo si hay una sensación de peligro pero hay que salir a la calle hay que salir a la calle y pelear se peleó por los derechos y hay que salir porque esto es muy importante los derechos logrados conseguidos son muy importantes y tenemos que salir todos a pelear por los mismos creo que hay un poco de responsabilidad en cada persona que si decide no hacer nada yo no pienso quedarme de brazos cruzados pienso salir a defender estos derechos conquistados hay algo que te retrotrego un poco algo que nombrabas recién que tiene que ver con el vínculo con tus hijos te he escuchado nombrar el hecho de que más allá de que vos sos una mujer trans dentro de tu trato con tus hijos te asumís como padre papá sí papá se genera muy gracioso también porque por ahí cuando vamos caminando por la calle y papá y la gente por ahí mira qué pasa qué raro que todo esto sí soy padre soy padre y travesti soy un padre travesti y eso tiene que ver más con la mirada de tus hijos sí sí porque sí también con 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 no romper ciertas cosas que no tiene ningún sentido digamos si pudimos atravesar nuestra vida familiar hasta acá claro yo siendo quien soy y el amor está porque pudimos ir adelante y pudimos hacer un montón de cosas ya son grandes ¿por qué los voy a privar de eso? digamos que de alguna manera lo sigo siendo soy esa persona no importa la identidad de género ni nada sigo siendo esa persona y y y por otro lado la figura de la madre ya está no voy a pedir que me digan madre mamá digamos la figura de la madre ya está y tiene ganado su lugar de hecho es importantísimo y el mío como padre estoy muy muy segura de que de que de que me conforma y que está muy bien y que la palabra no me ofende al contrario la puedo la puedo defender a la palabra la puedo defender porque mirá soy travesti y soy padre y y si quieren le pueden preguntar qué tipo de padre soy claro bueno digo no sé lo intenté por lo menos hermoso claro clarísimo y bueno te quería preguntar hoy por hoy cómo son tus días quería preguntarte por tu laburo porque nombraste algo que me pareció interesante nombraste tu histórico negocio de la bicicletería pero hoy por hoy tenés un laburo en relación de dependencia que tiene que ver también con el desarrollo sustentable de qué va tu trabajo cómo te sentís con él sí sí me siento muy bien trabajo en una empresa de movilidad sustentable trabajo en una empresa que se dedica a dos cosas que es fabricamos bicicletas bicicletas eléctricas y vendemos implementaciones de bicis públicas a distintos municipios del país y también de afuera tengo un trabajo hermoso en serio muy inclusivo digamos me dedico a la parte de postventa y también a la parte de producción estoy muy vinculada con el trato del cliente y también con los trabajos diarios digamos hacer cosas y generar mejoras para las bicicletas está muy bueno mi laburo mi ambiente laboral es muy 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 bueno me siento muy cómoda se me respeta muchísimo y sobre todo es un trabajo que me da la posibilidad digamos de 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 poder crecer y de poder ser también de poder crear cosas eso me gusta estoy todo el tiempo haciendo eso así que súper contenta y el negocio te cierra políticamente porque estás muy de acuerdo con todo lo que tenga que ver la movilidad super de acuerdo super de acuerdo que las ciudades lo implementen claro que sí no no muy contenta con eso bueno esperemos esperemos que que se puedan hacer ecos los distintos municipios de llevar adelante una política que tenga que ver con la movilidad sustentable implementar bicicletas de uso en el espacio público y que se puedan digamos que que todas las personas puedan acceder a las mismas claro porque hay hay muchos componentes que también hacen que no se usen las bicicletas está subiendo ahora en cuanto a los números el uso de la bicicleta por parte de las mujeres las mujeres y la diversidad usaban menos la bicicleta que los hombres y eso se está teniendo no había pensado nunca en eso estadísticamente sí porque en realidad hay mucha inseguridad de la mujer a la hora de usar una bicicleta y ni hablemos de los problemas técnicos que le genere yo por ahí me toca ir a dar charlas sobre las cuestiones técnicas de la bicicleta y como y sobre todo lo he hecho para diversidades y para mujeres y y también para para las infancias y me gusta cuando pasa que empiezan a comprender que está al alcance de 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 esas personas que siempre se vieron recluidas del uso de las herramientas de decir puedo arreglar mi bicicleta no me muero si se me pincha no dependo de alguien necesariamente no dependo de alguien para como saco una rueda y si la puedo sacar yo la puedo inflar la puedo emparchar o sea puedo emparchar la rueda bueno esas cosas me genera mucho muchísimo mi cabeza poder ayudar a eso así que bueno estoy trabajando con eso siempre todo el tiempo así que muy contenta siempre con la bicicleta al lado mío siempre desde que era chiquita que me regalaron mi primera bicicletita que era compartida con mi hermano cuando yo tendría no sé ponerle ocho años hasta ahora siempre relacionada con la bicicleta acá trajiste otra cosa por la que te quería preguntar que era tu lado docente por decirlo de cierta forma que por un lado va por este lado que acabas de nombrar del poder compartir tus conocimientos técnicos de la bicicleta también a personas que tal vez han sido un poco excluidas de ese saber técnico eso por un lado pero también hace un tiempo que estás incursionando en compartir tus saberes como DJ ah si es verdad si ahora justamente voy a retomar las clases voy a empezar a dar clases de nuevo habías aflojado un poco por cuestiones de tiempo no por cuestiones de tiempo o sea no tenía tiempo y ahora justamente solo 24 horas los días para todo lo que estás nombrando no no de muchísimo no de muchísimo mala radio mala radio y todas las cosas que me gustan así que bueno siempre estoy dando talleres los últimos talleres que di que lo di en la oficina social eran talleres a personas que querían ser bicicleteres eso estuvo muy bueno porque ahí compartimos con personas ya la parte dura de la mecánica ligera de bicicleta y ya aprendieron y a como digamos llevar adelante un negocio como implementar digamos de modo digamos profesional los conocimientos de como reparar una bicicleta eso me gusta mucho pero se necesita tiempo también ahora no estoy teniendo mucho tiempo para dar talleres pero bueno mi idea es que este año acomodarme un poquito y tratar de dar más talleres y enseñar más hay tiempo para acomodar exacto pero lo que me gusta mucho mucho es enseñarle a las infancias las infancias me encantan empiezan a reconocer la otra vez doy un tallacito para nenas nada más obvio había pibitos también o sea y compartimos conocimiento y de pronto me genera mucha 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 expectativa darlos así que bueno hermoso te llevo un poquito más a tu lado musical primero preguntarte que lo nombraste también hace un rato hace un tiempo empezaste a incursionar también en la producción si estoy produciendo ya producía de antes pero digamos ahora lo estoy haciendo de modo más decididamente profesional tenemos un dúo con Ale Beresi que se llama Cuerpo Control que ya nos presentamos nos presentamos algunas veces y la verdad que tenemos mucha suerte porque nos fue muy bien digamos había mucha expectativa cuando nos enteramos yo no los puedo ver todavía pero cuando nos enteramos que iban a hacer algo juntos si bueno salió increíble creo que salió increíble la gente me lo hizo saber y bueno vamos por más ya hicimos cuatro canciones y tenemos proyectos hacer muchas más y tocar en vivo un montón este año pienso tocar mucho Cuerpo Control buenísimo si y bueno y también bueno con Guile de Caminos también tenemos otro proyecto musical compartimos hacer música siempre en formato dúo así que también hemos tocado mucho este año pasado con Guile inclusive hemos tocado acá en la casa también así que bueno siempre viste que la parte musical es como lo que me alimenta todos los días como que siempre pienso esto me gusta que yo me gusta escucho un ruido digo este ruido va para esto tengo mucha memoria para eso y por ahí una canción mucha memoria sonora sí increíble creo que creo que es la única habilidad que tengo real de hecho nombraste algo al principio que hablabas de conversaciones que recordás que escuchaste en la radio de niña y que todavía las tenés grabadas y todavía las tengo en la cabeza lo mismo pasa con canciones claro yo he escuchado canciones que que las escuché cuando tenía no sé siete años sin saber el nombre y las recuerdo ahora claro y no las he vuelto a escuchar claro o sea cosas así si por alguna casualidad la volvés a escuchar se despiertas ese recuerdo en tu cabeza exactamente hay canciones que no he vuelto a escuchar por esas cosas que tiene la vida por la radio aunque he escuchado mucha música pero que he escuchado en la radio en esos tiempos y así durante tu vida así que siempre voy recolectando sonido musiquita la voy guardando la voy clasificando siempre siempre muy relacionada a la música de hecho jugaba con eso mi juego era la música claro o sea tenía un cuadernito donde anotaba todas las canciones que me gustaban tenía mi propio ranking mi ranking personal con los gustos personales míos anotaba este tema es el que más me gusta entonces este es el número uno es el que me gusta un poquito menos este es el número dos y así tenía y las canciones iban subiendo y bajando en un ranking semanal que era de 20 canciones y lo llevé muchos años hermoso muy fanática de la música qué onda Fan House tu ciclo en febrero quería preguntarte cuál es la línea de tu ciclo la línea primero es divertirme pasarla bien Fan House Fan House o sea es un lugar en que nos vamos a divertir no hay restricciones musicales generalmente va de la mano de la música electrónica pero lo que pongo yo es mi propuesta digamos casi todos los DJs que invito van con eso pero va por el lado del House necesariamente prácticamente sí pero en las variantes más divertidas digamos House pero muy divertido tiene muchas variables en muchas variables bueno y vamos en búsqueda de eso vamos a escuchar Latin House podemos escuchar Triva House podemos escuchar Tecno podemos escuchar cualquier tipo música no sé Disco House cualquier cosa así que me parece creo que también así como siento que Planeta es mi casa creo que Fever también es mi casa porque es donde está Fan House y ahí vamos compartiendo siempre con con grandes DJ grandes DJ que vienen a acompañarme una vez cada dos meses ahora los viernes y bueno pero los viernes ¿dónde estaban los miércoles? ahora están los viernes cosa que me gusta mucho porque viste hay otro margen otro margen de horario llegamos hasta las cuatro y pico así que nos divertimos me quedaba corta la noche porque empezaba a poner y digo hoy todos nos tenemos que aparte a vos te gusta darle largo no me gusta sin final o sea y cada tanto me manda una noche que toco yo sola así que claro bueno ahora tengo tengo muchas propuestas por delante y sí, sí la verdad que me parece Fan House es mi momento divertido y esperado digamos es uno de los lugares que más disfruto para tocar siempre siempre porque es sin restricciones y es como yo quiero y la gente ya va sabe que vamos a divertirnos vamos a divertirnos abanicarnos está todo Laura a poquito vamos llegando al cierre y te quería preguntar por tu nueva tan nueva faceta en los medios en el stream estás haciendo durmiendo con la traga puesta ahora en Brindis ¿qué te trajo de nuevo? también hay algo que vos nombrabas de cómo de chica la radio ya te influenció te llegó mucho y ahora estar del otro lado de la radio ya no sé si se llama radio ya no se puede llamar radio pero estar del otro lado ¿qué te trae de nuevo? uy me gusta mucho el hecho de compartir ideas y de poder hablar con las personas y de poder compartir al aire conversado conversaciones de amigues me parece un formato increíble si bien no es como en la radio tradicional ¿viste? que en su momento yo recuerdo grandes locutores o periodistas a los que no le conocí casi nunca la cara digamos y han estado toda la vida en la radio y los he escuchado toda la vida pero no les conocía la cara ahora se imaginaba la cara solo lo imaginaba ahora cambió un poco porque es muy fácil esa información llega fácil porque el streaming genera la posibilidad de ver me atrae mucho me gusta mucho la paso muy bien pero sobre todo es un encuentro de amigues claro es como un encuentro en donde podemos compartir experiencias reírnos un montón me gusta mucho reírme y sobre todo no tener problema a la hora de burlarme de mis amigos que para eso voy a la radio digamos para eso voy a hacer streaming para que mis amigues se burlen de a mí tenés un equipo bastante jodón ahí entre Dani Feli si exactamente son de de los perrositos que encontré así que me encanta me encanta compartir con ellos si no para mí el streaming nunca voy a dejar de hacer streaming salvo que me quedé muda claro como dijiste con la música si lo mismo hasta que el streaming te deje claro si me deje el streaming y la música bueno seguiré adelante no sé cómo lo haré pero lo haré así es los jueves a las 7 en brindis ahora exactamente los jueves a las 7 en brindis pero lo pueden ver en cualquier momento porque aquí ha subido la magia del diferido si es increíble porque a veces tenemos una llevamos adelante el programa y después las reproducciones son muy superiores a la del momento y se van replicando y como que la gente lo puede retomar en cualquier momento de hecho yo soy una gran consumidora de streaming así que yo tengo mis programas programas diarios que los voy escuchando todo el tiempo no muy fanática de la radio casi tanto como de la música escucho todo el tiempo que bueno que te hayas encontrado entonces con eso también si bueno por eso me agrada tanto venir acá estar acá tu casa mi casa y que sabe que proyecto tendremos ahora para este año con Planeta algo vamos a hacer algo vamos a hacer estén atentos estén atentos si porque ya estamos planeando hace un tiempo si si ya está vamos a dejar de hacerla tan larga vamos a dejar de posponerla si de hecho ya lo tiré ya una vez lo tiré al aire que iba a hacer tal cosa y no la hice así que vamos a tener que juntarnos bien con vos bien bien vamos a hacerla dale Lau que linda charla que tuvimos es increíble yo la pasé re bien yo también muchas gracias estoy muy contento que hayas venido bueno yo también gracias gente que decirles muchas gracias una vez más por estar del otro lado muchas gracias por permitir realmente que suceda esto que dos personas se encuentren y que haya otras personas del otro lado o simplemente escuchando a dos personas hablar les agradecemos por esto y nos encontramos en una nueva emisión de Entre Cruces de Entre Cruces de Entre Cruces